Me arrepiento y espero que un día, y me des la oportunidad de un día poder hablar personalmente, hijo. ¿El video de su papá lo sorprendió, señor? No, no me sorprende y es pasado. Doy cuenta que te sientes o te sentiste muy abandonado en aquellos años. Son errores que cometemos, este fue uno de los míos. Hoy por hoy, lo que me importa es lo que soy ahora, y mi familia, y mi carrera, y mi... Entre lágrimas y arrepentido, el papá de Pedro Fernández, el señor Pepe Cuevas, le pidió perdón a su famoso hijo y sabe que... Realmente no teníamos ni para comer, fue una etapa muy difícil, ¿no? De mucha austeridad, de mucha hambre. ¿Está realmente arrepentido? ¿Acaso quiere dinero? ¿Por qué el padre de Pedro Fernández lo busca tras 40 años de haberlo dejado solo? Es indignante esto que les vamos a platicar, pues hace pocos días, en una entrevista, Pedro Fernández, conmovido por su pasado, nos compartió los momentos más tristes de su vida, siendo el más resaltante, el desamparo de su padre cuando solo tenía 7 años. Pero eso no es todo, porque después de mucho tiempo, aparece el papá con su cara bien lavada. ¿Será un arrepentimiento verdadero? ¿O es que lo mueve la lana? Déjenme contarles y explicarles a detalle. El cantante y actor comenzó desde joven su carrera en los medios de actuación y musicales, posicionándose como uno de los favoritos de la época. No obstante, esto le trajo también decisiones fuertes como salirse de su casa y distanciarse de su familia para evitar conflictos mayores. Compartió recuerdos de su niñez y los desafíos que le tocó vivir, donde resaltó un sentimiento de tristeza por el desamparo que experimentó siendo un niño. Además, siendo el proveedor de su casa a tan corta edad, al menos así lo confesó a Patty Chapoy durante la entrevista para el programa Ventaneando. Dijo, yo debuté en un palenque en San Luis Potosí, no sé cuánto gané, pues mi papá recibía el dinero. Tal vez la misma necesidad que tenía la familia. Al principio como que no se dieron cuenta de lo que realmente estaban dejando de hacer como papás, porque gracias a eso, mi familia y mis hermanos comieron, vistieron, estudiaron, hicieron muchas cosas y me quedo con eso. No obstante, en las últimas horas su padre, José Luis Cuevas, le pidió una oportunidad al cantante para reconciliarse. El papá de Pedro Fernández tiene toda la intención de poder acercarse a su hijo tras 40 años. Y con sus propias palabras expresó, hijo, de verdad me siento muy mal de haber oído esto y me doy cuenta que te sientes o te sentiste muy desprotegido en aquellos años. Son errores que cometemos. Este fue uno de los míos y la verdad te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre por todos los años en mi corazón. Me arrepiento y espero que algún día estas palabras o este video te muevan un poquito. Te acaricien un poquito mis palabras, el corazón y me des la oportunidad de un día poder hablar personalmente. Expresó. La entrevista con Chapoy también reveló que Fernández tiene escaso conocimiento sobre las actividades profesionales de su padre, dando a entender que definitivamente no saben nada de él. La ausencia de una figura paternal formó parte de la narrativa de su vida, tal es así, que el cantante que el día de hoy tiene 54 años de edad no mantiene ninguna relación con su padre. Fernández, quien durante sus viajes en la industria del espectáculo, viajó solo a una edad muy temprana, acompañado únicamente por su manager anterior conocida como la Chucha Rodríguez, destacó el apoyo y el cuidado que recibió de sus compañeros y otros adultos en el medio. Poco después su abuelo asumió el rol de manager, una decisión tomada en familia. También mencionó que tristemente fue lo que sucedió, pero que gracias a Dios él se encontró con personas decentes. El cantante recordó un viaje particularmente desafiante a España, donde a pesar del éxito de su primer disco, las noches se tornaban insoportablemente solitarias y muy difíciles para él. Aunque para Pedrito es un tema complicado el hecho de que tuvo que mantener a su familia desde pequeño y no tener a sus padres presentes fue complicado para él, parece ser que ahora está en paz con ello, pues con su primer sueldo, su padre era quien recibía el dinero y no sabía realmente la cantidad que ganaba o cuántos eran sus ingresos, a pesar de ser el proveedor de la familia. ¿Le dará Pedrito Fernández el perdón a su papá? ¿Qué harías tú en su lugar? Recuerden que están en el canal Rumores Like. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.